Mi rollo es el rock número 4, 28 de octubre de 2021. Una edición del programa en la cual desde el minuto cero empezaron a surgir personajes conocidos, se empezaron a cruzar entre ellos y la cosa fue no parar hasta prácticamente la primera hora. Un entrevistado de excepción como es Tete Novoa, cantante de Saratoga, Carlos Escobedo y Fortu, de Obús y Sobe respectivamente, le colgamos a Tete para hacer coincidir a Fortu con Manolo Cabeza Bolo y colgamos a Fortu para juntar al rey del speed con Ovidi Tormo, guitarra y voz de Los Cigarros, que como reconocerán en el vídeo, Manolo Cabeza Bolo es una influencia primigenia de él y su hermano Álvaro. Y al final del vídeo, ojo que os va a mantener enganchados hasta el final, un cantautor con K, Manolo Cabeza Bolo, junto a un cantautor con C, Joan Manuel Serrat. Carlos, ¿qué te iba a decir? Tenemos dentro de un momento a Tete Novoa, ¿te quieres quedar 5 minutos y lo saludas? Vale, venga. Silvia, ponnos nuestro sintonión, que esto no es una sintonía. Mira, luego al final... Carlos Escobedo, dile algo a Tete. ¿Qué pasa, maricónzón? ¿Cómo estás, tío? Yo te tengo que agradecer una cosa desde aquí, aparte de introducir el metal de Nuevo Cuño en España, que es darnos decencia a todos los calvos que se nos veía el cartón. ¡Ole, ole, ole! Y decidimos viéndote a ti afeitarnos la calva. A ver, esto es que uno crea escuela, crea escuela. O sea, ya te digo, sin complejos, ahí está, a calva descubrir. Este salvado es de fondo, tenemos este salvado es de fondo, madre mía, este programa es una locura. Bueno, ya estamos tranquilos, hoy nos estamos haciendo muchos locos, Tete. Joder, menos mal. Hay pocos contenidos, tenemos pocos contenidos, tenemos pocos contenidos y tenemos a alguien al otro lado del teléfono. Silvia, ponme este tema añejo de Saratoga. Ahora, ahora viene la garganta, ahora viene la garganta de este señor, inconfundible, este saltador de trampolín. ¡Fortu! Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Me cago en la leche. ¡Ostia! ¿Sabes quién hay al otro lado, al otro lado de tu teléfono, Fortu? Quieren Silvia, ¿no? No, Silvia, está Silvia también, pero salúdale, Tete, hombre, salúdale. ¡Fortu, cabrón! ¡Fortu, cabrón, maricolazo! ¡Qué sorpresa, macho! Ya sé, casi por ahí tú, mala puta, por ahí. Oye, Silvia, ponme la raya, que tiene mucho que ver, pega bastante con el invitado que tenemos a continuación. Súbele, súbele. Fíjate tú, Fortu, el crossover que vamos a hacer ahora en Mis Ruedos El Rock. Yo no sé... Bueno, Manolo, tú cuando Obús sacaron este disco, el que más creo que estarías en la mili. Pues más o menos. Ojo al crossover, ¿eh? Fortu con... Manolo. Manolo, ¿quién es Manolo? Buenas, Fortu, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, tronco? Manolo, ¿quién eres, tío? Manolo, eres Manolo, ya lo sé. Manolo, cabezabolo. ¡Ah, Manolo, coño! Joder, cabezabolo. Empieza por ahí, joder. Empieza por el apellido. Fíjate tú, ¿eh? Manuel Méndez Lozano. O sea, un mito. Un mito del heavy metal y un mito del punk. ¿Y qué más te digo? Que te esperes hasta el final del vídeo. Y si te ha gustado, nos regales un me gusta bien gordo. También es muy importante para que sigamos haciendo este tipo de locuras y este programa tan showman y divertido. ¡Mi rayo es el rock! Que comentes nuestros vídeos, nos digas qué te ha parecido nuestro trabajo y sobre todo muy importante, suscríbete. Ah, y como novedad, si te ha gustado mucho, 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 mucho y quieres hacer una aportación económica, aquí abajo, en la descripción, te dejamos nuestro Paypal. Pero si no quieres pagar, danos el me gusta solo, ¿eh? Y el comentario. Y el subscribe. ¡Y el subscribe! ¡Suscríbete al rock! Manuel, encantado, tío, de hablar contigo, tío. ¿Sabéis? Soy muy seguidor tuyo. Me molan mucho. Tu grupo preferido siempre, ¿eh? Pues sí, la verdad que es de... Y el de muchos. Desde el principio. Y Ubidi Tormo, Ubidi Tormo, el cantante guitarra de Los Tigarros. ¿Tú has escuchado mucho a la Polla Records o no? No, la verdad es que no. ¿Y a Manolo? ¿A Manolo Cabeza Bolo? Sí. Hostia, claro. Sí, 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 cuéntame, cuéntame. A ver, ¿qué experiencia tienes tú con Manolo? Bueno, lo tienes al otro lado del teléfono, cuéntaselo tú mismo. Hostia, pues encantado, Manolo. Pues mira. Encantado igualmente. Mira, cuando mi hermano y yo vivíamos en Mallorca, hace... Bueno, cuando sacaste el disco que ponía, no pagas, más de mil... De mil quinientas, o sea, de mil quinientas. De mil quinientas, pues ese disco, ese disco nos lo metimos a muerte. La verdad que me encantó. Y esa, siempre que lo escucho, me lleva a ese momento y me encanta, la verdad. Bueno, ese disco, lo tengo yo aquí, lo estoy enseñando en la cámara. Yo tengo el colorado, ¿eh? Perdona, es que, sí, claro, me vienen recuerdos. El primer concierto de mi hermano y mío, cuando éramos súper, súper chiquillos, cantamos Militares Unnormales. Ole. O sea, fíjate, me vienen, me vienen ahí recuerdos, sí, sí, sí. El primer concierto de mi hermano y mío. Es verdad, Juan. Se me había olvidado. Y ahora a continuación vamos a tener... Ahora, esto sí que os va a sorprender. Bueno, Bidi, muchas gracias. Manolo, tú eres un cantautor con K, ¿vale? Y ahora vamos a tener un cantautor con C. Sí, Silvia, ponme a Joan Manuel Serrat. Ay, Dios mío. Bueno, Joan Manuel Serrat, buenas noches. Yo nací en el Mediterráneo. Sí, sí, sí. Me has matado. Me has matado. ¿Qué pasa por ahí? Me has matado. Manolo, ¿quién es? A ver, a ver si le reconoces la voz, ¿eh? A ver, ¿qué pasa por ahí? Ahí va la oficia. Hombre, vamos a tener que poner un tema, un tema de los Ratzinger para que lo reconozcas, ¿o qué? Ah, vale, 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 vale. Sí, sí, no había para ir, pero como me dices, el Ratz, yo no sé, yo no había asustado. Estábamos asustando al Manolo, ¿eh? Lo estábamos volviendo loco. Posdata con el sol de cara. Tenéis el programa completo, tanto en la descripción como que te lo dejamos aquí arriba y, claro, en este canal, buscando como hashtag elroquesmirroyo4. ¡Gracias! ¡Gracias!